¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más. Esto es Vikingas y Merengues y aquí vamos a hablar de fútbol de fútbol femenino, como siempre. Y voy a deslizar un nombre. Mucho se habla de los fichajes al cabo del año, mucho se habla de los nombres. Bueno, este podría ser uno de los nombres de alguna jugadora que vendría a reforzar alguna parcela el año que viene. De momento, chicos, tener paciencia. Vamos a disfrutar del equipo durante este año que lleva una dinámica bastante positiva, una dinámica que nos invita a soñar, un juego bastante producente. Pero uno de los nombres que podría caer el año que viene por el equipo blanco podría ser Ronny Leuter. No sé si la pronunciación es así, pero bueno. Es una delantera holandesa, juega en el Ayas de Ásterdam, tiene 21 añitos, es diestra, me diría alrededor de 1,75. Y tiene una gran definición, ¿vale? Los números. Bueno, es una jugadora que lleva unos números bastante buenos para la edad que tiene, para la importancia del equipo en el que tiene. Son 37 goles en 46 partidos. Como os he dicho, sale a 1,46 goles por partido, más o menos. Y, ya os digo, es delantera, es internacional con Holanda y ha jugado fase previa con el Ayas de Ásterdam, quien la haya podido disfrutar. Bueno, pues la vería en la fase previa que caía en el último segundo contra... en la fase previa el Ayas de Ásterdam. Acordaros, realmente no pudo seguir más allá. Y es una delantera que la verdad es que es bastante interesante. El Real Madrid tiene la posición de delanteras cubiertas con Naikari, con Ester, incluso con Carla Camacho, que acaba de ser campeona del mundo sub-17 con la selección española. Algo que tiene muchísimo mérito. Pero bueno, el Real Madrid es un club que tantea el mercado. Tiene ahí renovaciones pendientes y una de ellas podría ser esta jugadora holandesa. Es una jugadora que es bastante interesante. Va muy bien al espacio. Va muy bien de cabeza. Lo que he podido ver es que es una jugadora de gran definición. No vendría muy bien a la hora de jugar partidos en los que se nos trastabilla un poquito, en el que parece ser que al equipo... Hay veces que le falta ese golpeo, ese mazo, ¿no? Como decimos, para terminar de cerrar los partidos. Y es interesante. Es rápida, a pesar de no estar mal de altura. O sea, de unos 75 es bastante rápida, bastante hábil con los pies. Y es una jugadora que se desmarca bastante bien. Va, como he dicho antes, va muy bien al espacio. Y es algo interesante. Este fichaje, por ejemplo, en caso de hacerse... Como digo yo, es un fichaje que la verdad es que me encajaría bastante en la política de fichajes que lleva el Real Madrid. Últimamente, como ha hecho este verano, reforzando el filial. Buscando jugadoras con gran proyección, con gran futuro. Así hemos hecho grandes jugadoras top en este equipo. Ester. Ester tiene un futuro prometedor, a pesar de que ya tiene 28 años. Pero es una jugadora que tiene un futuro todavía muy prometedor. Está en lo mejor de su carrera. Está en la flor de su carrera deportiva. Naikari. Recordar todos. Bueno, temporada pasada no fue una buena temporada. Pero este año ya lleva tres goles en liga en los partidos que hemos jugado. Y una jugadora que está contando bastante para Toril. Mirando también para la cantera. Entonces, esto vendría a complementar, digamos, lo que viene siendo la parcela ofensiva del Real Madrid. Que este año ya se ha reforzado, recordar, con el fichaje de Caroline Witt. Una Caroline Witt que es magia. Que vendría a reforzar también la parcela ofensiva, como digo. También con el fichaje de Naomi Feller. En ese extremo derecho. Y esto encajaría en esa política de fichajes. Entonces, lo único malo es que la jugadora no termina contrato. La jugadora no termina contrato este año. Habría que pagar traspaso. Y vamos a ver a cuánto se podría ir el montante. Porque el Olympique de Lyon ofreció 150.000 euros por ella el verano pasado. Y el Ajax la rechazó. Vamos a ver, porque también está el tema Peloba. Que está ahí un poquito apartado. Pero podría ser una jugadora muy interesante. Que al final renovó con el Ajax. Pero acordaros que hubo disputa entre Real Madrid. Una especie de disputa entre Real Madrid y Ajax. Hay muchos temas. En el tema de fichajes. Que yo sé que os gustan tanto. Que gustan tanto. Hay que tener un poquito de paciencia por eso. Porque al final los fichajes se hacen a partir de febrero. Y todo esto son nombres que estamos poniendo sobre la mesa. Lo bueno es que sería comunitaria. No entraría en la parcela de extracomunitarias. Al ser holandesa. Entraría como comunitaria. Sería un fichaje comunitario. Así que bueno. Este es un vídeo cortito. Sobre un rumor. Un nombre que me ha llegado. Ya os digo que esta delantera tiene muy buena pinta. Llega o no llegue al Real Madrid. Tiene muy buena pinta. Es una killer. Es una aniquiladora del fútbol. Y ojalá. Ese tipo de jugadoras. Y que el Real Madrid se siga fijando. Se siga fijando. Perdón. En este tipo de jugadoras. Bueno chicos. Hasta aquí el vídeo. Un abrazo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!